¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva receta y esta vez vamos a estar haciendo una deliciosa sopa de champiñones con verduras y para esta receta vamos a necesitar, aquí tengo aproximadamente medio kilo de champiñones ya limpios y rebanados tengo cuatro jitomates redondos de los jitomates bolas ya igual partidos en cuadritos, tengo dos dientes de ajo picado, un cuarto de cebolla picada y aquí yo tengo algunos vegetales que le voy a estar poniendo como es zanahoria rallada, brócoli y unas habichuelas también tengo dos zanahorias ralladas y tengo cuatro papas y tres hojitas de laurel bueno, las papas ya las puse yo a hervir, estas solo se las puse aquí de muestra, pero ya las pelé y ya las piqué y ahora se les voy a mostrar, bueno miren aquí yo ya puse a hervir mis papas, ya las pelé como les dije le voy a estar poniendo las tres hojitas de laurel y son aproximadamente como dos litros de agua le voy a estar poniendo sal y voy a estar esperando a que comiencen pues cuando las papas empiecen a este a cocerse, mientras voy a estar haciendo la demás mezcla para ir haciendo lo que es nuestra sopa bueno miren en una cacerola aparte vamos a poner un poco de aceite en aerosol ese es el que yo utilizo aceite en aerosol y bueno aquí vamos a estar agregando, ya agregué lo que fue el cuarto de cebolla junto con el ajo y vamos a esperar a que nuestra cebolla empiece a cristalizar para en ese momento vamos a agregar lo que son nuestros champiñones bueno por otro lado vamos a estar licuando lo que son nuestros jitomates aquí ya puse todos los cuatro jitomates y junto con un poco de ajo y un poco de cebolla picada y vamos a proceder a licuar bueno chicas miren cuando ya nuestra cebolla empieza a cambiar de color y sobre todo empieza a soltar ese rico aroma que suelta lo que es la cebolla junto con el ajo huele delicioso, es el momento de agregar nuestros champiñones bueno miren este es el momento de que ya nuestros champiñones están listos para vaciarse a lo que es nuestro caldo bueno aquí miren vamos a proceder a vaciar nuestros champiñones y vamos a proceder con los siguientes ingredientes bueno chicas en el mismo sartén o cacerola donde sazonamos lo que fueron nuestros champiñones y el ajo y la cebolla ahí mismo agregué las dos zanahorias ralladas para que conserven lo que son los sabores de nuestros champiñones y este aquí mismo vamos a sazonar lo que es nuestro jitomate vamos a esperar a que nuestro jitomate empiece a sazonar y eso vamos a darnos cuenta cuando el jitomate cambie de este color rojo crudo a un rojo anaranjado bueno chicas miren cuando ya nuestro jitomate ya cambió a ese color es el momento de vaciarlo bueno vamos a vaciarlo aquí a nuestra sopita bueno en eso va a ser el momento de integrarle los demás vegetales chicas miren ya está casi lista lo que es mi sopa ya sazoné, comprobé que esté bien de sabor y solo le agregué un poquito de sal y miren quedó súper exquisita voy a dejarlo nada más unos minutitos más pero ya casi está esta está súper deliciosa especialmente para bueno chicas así quedó nuestra deliciosa sopita de hongos con vegetales y miren eso está súper exquisito especialmente se las recomiendo que la hagan si a ustedes les gusta lo picoso se puede acompañar con esta salsa es una salsa de chile seco y limoncito bueno yo hoy estoy en un detox pero esta sopa se la hice para mi esposo y para mis hijos por eso no le puse el picante directo aquí pero pues yo voy a estarla probando para que vean que está exquisita así que vamos a probar en verdad chicas se las recomiendo que la hagan se la hagan a su familia les va a encantar aparte que está rica en vegetales, en vitaminas porque no lleva nada de carne estas sopitas se las hice a mi familia y aparte les voy a estar haciendo unas carnes con unas ensaladas pero con esto es un plato súper súper completo en el próximo video, bye bye y Gracias por ver el video.